Música Gitana mía, por lo menos date cuenta No me dejas sin respirar Tú me estás dando Mala vida Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas Como a un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Mala vida, por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando Mala vida Y dale, dale 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 Aplausos a los a vos, eh Y dale, dale Baila, baila, baila hermosa Y la lluvia cae lenta Y si cae no la siento Baila, baila, baila hermosa Baila, baila hermosa